La Administración Municipal de Arauca le adeuda 200 millones de pesos a la empresa de aseo de Arauca en marco los subsidios a los estratos beneficiados. Si la Alcaldía no cancela los subsidios, el servicio de aseo se incrementará en los meses de noviembre y diciembre. Por la falta de los pagos de los subsidios para algunos estratos del municipio de Arauca por parte de la Alcaldía de la capital araucana, el precio del valor del servicio de aseo se podría incrementar a un 100% durante los meses de noviembre y diciembre. Sí, definitivamente es nuestra gran preocupación. Hoy siendo 7 de noviembre, pues no nos han cancelado los subsidios del mes de septiembre. Ya vamos septiembre, octubre y estos son recursos muy importantes para garantizar la operación de la empresa. Sin estos recursos, pues es muy difícil operar en debida forma. De manera que la empresa ha estado haciendo las gestiones de indagar qué es lo que pasa con los subsidios y con gran extrañeza pues hemos recibido cualquier cantidad de respuestas y de evasivas. Incluso que están en empalme, que no tienen plata, que sí tienen plata, que hay que hacer un presupuesto, que hay que hacer un nuevo proyecto, pero no hay nada en definitiva. El gerente de la empresa de aseo de Arauca en marco, Carlos Mario Restrepo, manifestó que la Alcaldía le respondió que había que esperar hasta finales del año. La última respuesta que recibimos esta mañana fue que había que esperar al mes de diciembre y desafortunadamente, si así son las cosas, la empresa se vería en la obligación de incrementar las tarifas y cobrar al 100% el servicio de aseo, puesto que el municipio no está pagando los subsidios que por obligación legal debe pagar. Para el gerente de EMAR, con el no pago de los subsidios por parte de la Alcaldía y el bajo recaudo por parte de Encerpa, la operatividad de EMAR se baja por la falta de recursos. Claro, aquí desafortunadamente están dándose dos fenómenos a la par. Uno, el no pago de los subsidios y dos, el bajo nivel de recaudo que se está recibiendo en la ciudad. Solo el 58% de los araucanos están pagando la factura. Eso implica que estamos recibiendo un poquito más de la mitad de los ingresos y para considerar que el tema de los subsidios corresponde al 33% de los costos para la operación. Entonces, realmente tenemos un déficit operacional desde el punto de vista de flujo de caja que afecta indudablemente la operación y que por eso hoy hacemos un llamado a atención a la administración municipal para que en el corto plazo resuelva los temas que tiene al interior porque sabemos que los recursos para pagar los subsidios están. No entendemos cuál sea la misiva o la política de retrasar estos recursos y no hacerlo llegar a las empresas prestadoras de servicios porque sé que también a Encerpa no le han girado y creería yo que esto de alguna manera nos afecta a nosotros como prestadores de servicios. Si la administración municipal no le gira los recursos en los próximos días se subiría las tarifas del servicio de aseo. Claro, desde luego estaba haciendo aquí unos pequeños números y es alarmante lo que resultaría. Sería algo así como subir la tarifa en un 53% para el estrato 1. Yo creo que la ciudad no está para ese tipo de picos pero será una decisión que tocará revisar y evaluar si desafortunadamente la administración municipal decide este mes no pagar los subsidios y en consecuencia nos veremos abocados a cobrar la tarifa plena. La alcaldía de Arauca no les cancela desde el mes de septiembre los subsidios de los estratos beneficiados. En este momentico no nos pagan desde el mes de septiembre de manera que con el mes de septiembre y octubre ya estamos alrededor de los 250 millones de pesos solo por concepto de subsidios. O sea que si la alcaldía de Arauca no gira los 200 millones de pesos que le adeuda a EMAR la factura la tendrá que pagar en un 100% cada usuario. No, 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 no No, no no